Hola que tal amigos, estamos aquí con César Salinas que ahorita quedó en el regional en quinto lugar de Veracruz. Vamos a presentar su profile ¿Presenta nuestro profile Salinas? Estoy jugando Banky Show Como ven estoy experimentando un momento en el deck Jugué César 1 que va a 1 En esta ocasión solo jugué a un César por la configuración que hice del deck Dos Mat Love Los tres Racers que son obligados Los tres Burgers que son obligados Eso fue lo único que metí de Banky en este evento Fueron poquitos pero Pues la verdad que tenía más o menos funcionaba De Hand Traps jugué una Ghostbill Las tres Ash Jugué dos Mahamud Dos Fender que igual son buenos Al final los quería cortar, son demasiado buenos Pero los quería cortar por los convictos que medio quería hacer Pero pues al final así muchas veces habría doble Hand Trap Y marcaba la Baronesa con esto Y ya jugaba con los demás Pues en realidad esto está bastante decente Estuvo chida Los otros demás monitos jugué estos dos Es lo raro del deck Los jugué para los convictos que hacía Entonces se los me dio comento Son muy sencillos y ya los que ven van a ver por qué Pero eran como otras formas de juego Y eran Dark y un Fuego De Magias jugué Este... Tres Shades Que pues son muy 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 importantes Una espada Un refuerzos Y solo esta de Bankishul No jugué la y en este caso no jugué la de Book of Moon Es una carta muy buena Pero en los últimos dos torneos que he jugado Se la he sacado del side Y luego ya no la jugué Y pues no me hizo falta la verdad Es una carta muy buena Pero ya explotando bien el potencial de los Bankish Ya no la ocupas Y es un break Entonces no importa Y ya lo que viene Este... Pues raro del deck O diferente Bueno más aparte de los monitos Que jugué Runix Jugué una Fontaine Tres Tips Dos Flash Dos de las que hacen Tifón de la Destruction Y... Tres de la que niegan efecto De la Cursus Y una de estas que es la genética Que puedes activar siempre Esto lo jugué Pues más que nada Como para tener más herramientas en el deck Y para meter los manitos Que me ayudan a hacer los combos Este... Está interesante Yo creo que todavía tengo que Pulirlo un poco mejor Pero... Pues sí salió lo que se estuvo pensando En la teoría Y las últimas tres carácter Son las de Arcanon y V1 Que... Son muy buenas Es una de las reuniones Por las que juego el deck Me hacen bastante interesantes En el side deck En esta ocasión jugué Un Comungus Jugué otro Visa Para tener otro target Otra Vail para Labyrinth Esos fueron como los otros moncetos Que jugué Los... Cartas fuertes Son dos Nibiru Que generalmente siempre juego Prefiero que... No los sucia que me falten Dos Curicadas que son muy fuertes Que es lo que estaba en el main antes Junto con los Shifter Pero los pasé al side Para meterlo runnico Y estuvo bastante bien No hay como estuve jugando Y... Dos drugs Este... También para completar los packs de monos Trampas fueron estos dos Y de Magia es un Ciclón Y otra magia de estas Para tener este... Contra Rony Que... Contra... Perdón Contra Cash Tira O contra Labyrinth Que son más fuertes Que ocupan las magias Pues ya con esto Tienes más acceso a destrucciones Y con el campo Pues estás recuperando Entonces esto es bastante bueno El extra deck Que también está chistoso Jugué un Downer Para tratar de quitar la fusión El mono Y pues tratar de romper El Fenix Y el Security Que son bastante buenos Con... El motor del deck Y... Este... El otro link Como rarito que jugué Fue el Spring Que es lo que usaba con la Terlame Y esta monita En las dos fusiones Este... Rúnicas Pues metía fusión rúnica Y con un monito Hacia el Spring Gun Y ya mataba la Terla Y metía ese Spring Gun Más lo que podía generar del otro Entonces estaba bueno Estaba interesante jugar Cuando ya lo tenía así La Terla Este... Se podía mandar por efecto al cementerio Pues ya Este... Este... Metía ese en el torno De la oponente Igual era como muy rebuscado Pero de repente sí sirvió Subo decente Eh... Jugué 5-10-2 El Chaus Angel Y la Baronesa Esto se hace con Burgers Y una Hand Trap Y este se hace con Los Bistials Y los demás monitos Estaba bastante bueno Y... Esto que es por la razón Por la que jugó El Mad Matchet Splash Este es un combo Bastante bueno Este... Bueno no es un combo En realidad Solo es como una forma de jugar Pues ya sabes No revive Lo metes Y todo Esto básicamente se jugaba Cuando metía Raisin Normal Este... Me bloqueaban el efecto Y tenía una carta rúnica La que fuera Y le podías meter Este... Hacías Raisin Metías la fusión La fusión de 4 Y ya ves tú Te ibas por El Mad Matchet Quitabas Buscabas el otro Mad Matchet Este... Hacías defecto Le subías mil ataque Se metía Y aquí hacías El Splash Revivías al otro Civerso Y hacías Kid Soul Y robabas cartas Te gastabas algunas cortas Pero nada más Habías gastado Estas dos En meterlos O sea el día se había gastado Una Huntrap Te ibas a recuperar Y ya teniendo Lo demás del juego Que ya virtualmente Pues les voy a enseñar Este... Si gustan Lo demás Este... Convitos Porque... Porque esto valía la pena Gastarte Una magia rúnica Y esto O si tenías el campo Pues ya podías hacer Más cosas Pero te iban dando Mucha estabilidad Y él te iba dando Mucho control de juego Y con las demás cartas Que tenías con lo rúnico Pues a robar dos cartas Por turno Con Burgers Y este Está muy duro Por tener lo rúnico Y los... Los Bankish Entonces estuvo interesante Y... Nos fue el juego Quedamos 7-1 Este... Me hubiera gustado Que nos hubiera mejor A todos Pero pues estuvo chido Quiero mandar Un agradecimiento A mis compañeros de equipo A mis rulers Igual agradecerle A Chavo con el que nos fuimos A Rayleaves Este... Fue también Aranda A mis compañeros que estuvieron allá A todos los del team De Titan Storm Igual Este... Los chavos que nos ven Y pues les agradecemos mucho Y esperamos que Sigamos a tener resultados Saludos a las cachorritas